Gracias a usted que se informa a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. En esta ocasión vamos a conocer un poco más sobre la actividad del volcán Chaparrastique ubicado en el departamento de San Miguel. Y justamente para que nos actualice los datos, me acompaña el director de Protección Civil, el licenciado Luis Alonso Amaya. Cuéntenos, director. Bueno, comentarle que el volcán Chaparrastique en las últimas horas, de acuerdo al monitoreo que ha estado realizando el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección de Observatorio de Amenazas, lo que ha mostrado es que una reducción, tanto en la cantidad de explosiones, como en la sismicidad y en la emanación de gases. Esto podría estarse generando de acuerdo al informe que se nos ha proporcionado por tres causales. La primera de ellas, un relajamiento en la actividad eructiva, que podría indicar que estamos volviendo o retornando a la fase de relativa calma que teníamos previo a la primera manifestación del día 15. La segunda causal podría ser una obstrucción temporal del conducto principal por algún derrumbe interno. Hay que recordar que a través de la chimenea no solamente tenemos emanación de gases, tenemos emanación de ceniza, sino que también en algún momento las mismas explosiones hacen que el material se vuelva inestable. Eso podría haber provocado que ocurra un derrumbe y temporalmente haber obstruido digamos el conducto principal. Y la tercera causal es que no hay más agua en este momento en el volcán que pudiera estar interactuando con el calor y generando las explosiones que hemos venido observando en los últimos días. Es importante que la población sepa que seguimos el monitoreo y que seguimos instalados ahí como puesto de mando a fin de poder estar muy cercano a la situación del volcán. Precisamente, director, hemos visto en los últimos días que la comisión se mantiene activa pese a esta relativa calma que el volcán ha presentado, es decir, los equipos están en la zona. Por supuesto. De hecho, comentarle que seguimos en alerta verde, ¿no? Seguimos en alerta verde y eso va a estar así hasta que la información científica que nos provee el Ministerio de Medio Ambiente nos dicte que el volcán ha entrado ya en una fase, digamos, de relativa calma. Involucionamos en todos los avisos que hemos hecho. Hay que recordar que primero hicimos un aviso, después una advertencia y después subimos a alerta verde. Lo que el sistema o lo que debería suceder es involucionar en ese tipo de alertas que hemos hecho y volver a esa relativa calma. Mientras tanto, nosotros seguimos con el puesto de mando ubicado en la zona de San Andrés, en el municipio de Quelepa. Seguimos con todos los albergues dispuestos y con toda la flota vehicular. Ese es el trabajo que hacemos como Sistema Nacional de Protección Civil, como gobierno del presidente Nayib Bukele, a fin de salvaguardar la vida de las personas. Gracias, director. Un placer. Feliz tarde. Ya conocíamos parte de los detalles justamente en cuanto al trabajo de la Comisión Nacional de Protección Civil y ya lo decía el director, el objetivo principal del gobierno del presidente Nayib Bukele es salvaguardar la vida de la población. Gracias a usted que se informa a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¡Gracias!